Epson PowerLight 535W WXGA 3LC de proyector de tiro corto, marca Epson, característica especial, manta corta, altavoces, tipo de conector, HDMI, resolución de la pantalla 1280x800, resolución máxima de la pantalla 1280x800p, tipo de pantalla LCD, 3 colores más brillantes, 1, y rendimiento confiable, tecnología 3LCD de 3 chips, una medida de brillo no es suficiente, busque tanto un brillo de color alto como un brillo de blanco alto, el PowerLight 535W tiene, brillo de color, 3400 lúmenes, 2, y brillo blanco, 3400 lúmenes, 2, imágenes gigantes de pantalla ancha, WXGA nativo, con un rendimiento de pantalla panorámica ultra brillante, el proyector de corto alcance PowerLight de 535W y fácil de usar ofrece atractivas lecciones en el aula, con colores 3 veces más brillantes, 1, que los modelos de la competencia, los proyectores Absent Free LCD garantizan imágenes vibrantes, con 3400 lúmenes de brillo de color y 3400 lúmenes de brillo blanco, 2, el 535W brilla, incluso en habitaciones oleadas, proyecte imágenes de hasta 116 desde 4 minutos de distancia con sombras o reflejos mínimos, utilizando lámparas duraderas y de bajo costo, este producto confiable proporciona un costo total de propiedad bajo, también cuenta con una instalación flexible, además, el software de administración de dispositivos MADERATER, 3, permite a los instructores compartir de forma inalámbrica, 4, el trabajo de los estudiantes, desde múltiples dispositivos, simultáneamente, incluidas computadoras, dispositivos AOS y Android, 1, brillo de color, salida de luz de color, medido de acuerdo con IDMS 15, el brillo de color variará según las condiciones de uso, los principales proyectores Epson 3 LCD para empresas y educación en comparación con los principales proyectores DLP de un chip, según los datos de NPD de junio de 2013 a mayo de 2014 y los datos de TIA My Research del primer al tercer trimestre de 2013, 2, el brillo de color, salida de luz de color, y el brillo blanco, salida de luz blanca, variarán según las condiciones de uso, salida de luz de color, medida de acuerdo con IDMS 15.4, salida de luz blanca, medida de acuerdo con ISO 21118, 3, la función de moderador es parte del software EZMP MultiPC Projection, 4, consulte el manual del propietario para determinar si se debe comprar un módulo LAN inalámbrico por separado para habilitar la conexión inalámbrica en su proyector Epson, los proyectores Epson se pueden conectar en red a través del puerto Ethernet del proyector, consulte las especificaciones del modelo para conocer la disponibilidad o mediante una conexión inalámbrica, no todos los proyectores Epson pueden conectarse en red, la disponibilidad varía según el modelo, 5, el modo eco es de hasta 10 000 horas, el modo normal es de hasta 5000 horas, la vida útil de la lámpara variará según el modo seleccionado, las condiciones ambientales y el uso, la luminosidad de la lámpara disminuye con el tiempo, 6, funciona solo con proyectores Epson que admiten presentaciones a través de la capacidad de red, disponible solo para Windows, 7, para opciones de reciclaje convenientes y razonables, visite nuestro sitio oficial, 8, SmartWay es una asociación innovadora de la agencia de protección ambiental de EU que reduce los gases de efecto invernadero y otros contaminantes del aire y mejora la eficiencia del combustible, suscríbete al canal en YouTube.